hola amigos de genuinos bienvenidos una vez más a este nuevo segmento de test bíblico el día de hoy te traemos un test bíblico acerca del apóstol pedro pero te recordamos no utilizar la biblia mediante este vídeo para así saber el conocimiento que tienes acerca de la misma así que iniciemos genuinos número uno de quién era hijo pedro a sus de jonás de cebedeo de de jose así que te damos 5 segundos para responder y la respuesta correcta es la b pedro era hijo de jonás y esto lo podemos encontrar en el evangelio de san juan capítulo 21 verso 15 también en mateo 16 17 y otros pasajes donde jesús es dirige a pedro como hijo de jonás número 2 de qué ciudad era pedro a de capernaum b de cesarea c de besaida de de betania y te damos 5 segundos para responder y la respuesta correcta es la c pedro era de besaida y esto lo podemos confirmar en el libro de juan capítulo 1 verso 44 número 3 que trabajaba el apóstol pedro a hacía tiendas y cobradores de impuestos c pescador de ninguna de las anteriores genuinos y te damos 5 segundos para respon y la respuesta correcta es la c pedro era pescador y esto lo encontramos en el evangelio de mateo capítulo 4 verso 18 número 4 a quien pedro cortó la oreja a a marco b a jacobo c a judas de a juan genuinos y recuerda que te damos 5 segundos para responder la respuesta correcta es la a quien pedro le cortó la oreja fue a marco el cual fue siervo del sumo sacerdote y esto lo encontramos en juan capítulo 18 verso 10 y te recordamos que esto sucedió cuando pedro quiso defender a jesús cuando jesús fue apreciado en el jesemaní número 5 a quien negó pedro a a su suegra p a pablo c a jesús de todas las anteriores y te damos 5 segundos para responder y la respuesta correcta es la c a quien pedro traicionó como todo bien sabemos fue a jesús y esto lo encontramos en el libro de marcos capítulo 14 del verso 66 al 72 y otros pasajes paralelos donde se registra que pedro negó a jesús número 6 de quien era pedro hermano a de juan b de andrés c de jacobo y de jesús y te damos 5 segundos para responder y la respuesta correcta es la p pedro era hermano de andrés y esto se encuentra en el evangelio de mateo capítulo 4 verso 18 número 7 como murió el apóstol pedro a apedreado de decapitado de de muerte natural de crucificado hacia abajo y te damos 5 segundos para responder y la respuesta correcta es la de aunque la palabra de dios no nos registra explícitamente este acontecimiento según la historia fue martirizado crucificado con la cabeza hacia abajo ya que esta fue la petición de él mismo hacia su verdugos por no considerarse digno de morir como su maestro número 8 quien dijo que pedro fue el primer papa el apóstol pablo de los católicos de jesús de ninguna de las anteriores y recuerda que te damos 5 segundos para responder y la respuesta correcta es la fe la persona que dijeron y que dicen que pedro fue el primer papa son los católicos pero esto no encuentra apoyo bíblico en la escritura aunque los católicos toman verso fuera de contexto para decir que pedro fue el primer papa por las declaraciones que hace jesús tocante a las palabras que dijo pedro pero en realidad jesús señala a la declaración que pedro responde a su pregunta además vemos como pablo reprende a pedro en el capítulo 2 de galatas algo que no sería posible que se haga con un papa número 9 cuál era el primer nombre de pedro a simón b marcos c saulo de jacobo genuinos te daremos 5 segundos para responder y la respuesta correcta es la a el primer nombre de pedro era simón pero cristo le cambia tal nombre y esto lo podemos encontrar en mateo 4 verso 18 número 10 y última pregunta qué ministerio tenía el apóstol pedro a apóstol b profeta c adorador de ninguna de las anteriores te damos 5 segundos para responder genuinos si respondiste esta pregunta mal fue porque no te acordaste del tema que te estábamos hablando dijimos que traíamos un test bíblico acerca del apóstol pedro y la respuesta correcta es la a el ministerio de pedro era el apostolado y esto lo encontramos en el evangelio según san marcos capítulo 3 verso 13 y otros pasajes donde el mismo jesús lo instituye como apóstoles a pedro y a los 11 genuinos esperamos estos test bíblico sean de bendición para tu vida y puedas aprender aún más y más de la palabra de dios así que te invitamos que nos comente cuántas has respondido bien recuerda suscribirte en nuestro canal de youtube para que recibas vídeo todas las semanas así que dios te bendiga dios te guarde y que la paz de dios sea contigo ¡Suscríbete!